Hola, soy Carlos del canal del miniscratero y estoy preparado para realizar un nuevo episodio de Hardcore, creamos el mundo, nombre pues Hardcore, curraísimo y extremo, como no pues hay unas cuantas cosas que hay que decir, voy a esforzarme porque esta serie dure más de un episodio, es decir, nada de extraplano ni de hacer frikipolleces o gilipolleces, como prefiráis, voy a pues eso, intentar durar lo máximo posible, en serio, seguro que algunos están riendo ahora, pero bueno, que si, que yo soy serio y puedo conseguirlo, hoy no me encuentro acompañado de nadie, estoy solo, 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 yo y mi ordenador, así que voy, lo primero que quiero hacer es pedir disculpas, joder, como tarda en cargarse, pedir disculpas a cualquiera que se pueda por algún casual, haber sentido un poco indignado o ofendido por que mi primer episodio de Hardcore, pues casi la parte del final, para todos aquellos que lo hayan visto, para que no, pues que lo vean, que está muy bien, pero lo que pasa es que hago una pequeña alusión a los cuellos de los niños raros, pues lo siento, porque no era mi intención en ningún momento hacer que pareciera eso, al contrario, yo quería hacer a los que llevan collarín como los perros que llevan un collarín alrededor del cuello, pues de ese estilo, y si alguno se ha sentido sentimentalmente ofendido, pues mi sincera disculpas, y a ver, he aparecido aquí en una jungla, primero recolectar madera, y como he visto unos cuantos cerdos, pues, como no, a matar gorrinos, jaja, esto no se lo esperan, hago aquí unos cuantos palitos, con esto tendré suficiente, hago, preparo, hago una espada de madera, ¿por qué?, porque no tengo nada más, soy un, soy pobre, ay, mis piernas, mmm, ¿dónde está?, ajá, bueno, ese está más cerca, me ataco sigilo-, voy sigilosamente por su espalda, soy como un susurro del viento, ay, me ha visto, y huye, el traidor, muere, no huyas, uy, ay, que ha pasado, me cago en mi, me mira ahí con cara de chulo, eh, de verdad pensabas que me ibas a dar, ja, bueno, y he visto otro cerdo, ah, mira, ahí está, que también está provocativo, solo me enseña su colita, mmm, es un guarro, ay, sorpresa, eh, ¿dónde está?, ah, ahí está, como se mueve el tío, con una agilidad fastuosa, solta, solta, ay, vamos, amiga, iba por ahí, venga ya, este cerdo hace parkour, se va a ir por las, por las, ya, ya muere, de verdad pensabas que podías huir de mí, salto, ah, para que lo piense, se lo ha mandado uno y he matado ya dos, es que son tacaños, tacaños, eh, que te importa a ti darme más chuletas, ves, son tacaños, tacaños, uy, ¿eso qué?, un leopardo, uy, 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 bueno, mientras no se coma mi gallina, vamos, uy, uy, ¿dónde está?, espera un momento, y bueno, ya he vuelto, es que había tenido un pequeño problema, y a ver dónde está la gallina, que ha desaparecido, pero si me miraba con ojos de deseo, mmm, bueno, pues seguiré buscando, todo lo que llevo solo he encontrado una chuleta de cerdo, y bien pocha, ahí rompiendo a la vez con los puños, pam, 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 ahí, derechazo, zas, esto se lo pasa en Minecraft, me pongo yo a liarme puñetazo como esto y, vamos, el árbol, creo que aguanto un poco más, encima de esos gordos de, uff, no, ya, oh, mira esto, ¿qué?, una gallina, oh, dos gallinas trancadas, sorpresa, perfecto, para mí, oh, 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 y ahora esa es la tercera, uy, me tranco, con la densidad del bosque, barra jungla, rompiendo árboles, no, no fastidies que se está haciendo de noche, no, espero que no, ay, mierda, ahí estamos, salta, dejarme paso, y uju, venga, ya, vamos, esto parece un valle, estilo de las películas, pues no sé, aquí la casa, bueno, confianza, la confianza no inspira, o sí, depende, venga, ¿qué cojones?, lo primero es hacerse la casa, porque si no, vaya a ser que venga cualquier bicho, pues mira, aquí, aquí, hasta que encuentre la piedra, voy a hacerme otra mesa de crafteo, que la paso volverá por ella, y la pongo aquí, vale, a todas las personas que me estén viendo ahora mismo, quiero recordarle que vamos a hacer una serie, ya, a lo mejor, si habéis visto el trailer, una serie de fanland, y ahora preguntéis, ¿qué es fanland?, pues que veáis el trailer, no te jode, no, es una especie de parque de atracciones, en la que hay montaña rusa, creo que una noria, tío vivo, y esas cosas, y es como una feria, sí, pero hecho a lo Minecraft, es decir, que hay vías, vías de Minecraft, esas cosas, tiene muy buena pinta, porque he estado viendo vídeos en Youtube, vosotros solo veis que veáis los nuestros que están mejor, van a estar mejor, pero bueno, que sí, que tiene una pinta impresionante, y que vamos a sacarla adentro un poco, y que la veáis, y aquí haciendo publicidad propia, pero bueno, vale, ya más o menos en la casa va a ser así de grande, no quiero pasarme, no puedo agradecer eso que me voy a quedar aquí, bueno, no sé si un poco más vale, hasta aquí, perfecto y haciendo mi casa, bueno, no sé, he quitado la columna central, estoy todo loco ahí, me va a pasar, vamos, ah no, que hago aquí, me ha borrado un hacha, más que nada por, porque no, bueno, por hacerme un hacha, por gula, y lo uso para meterlo en casita, la mesa de crafteo, y la pongo aquí, ahora, ¿qué hago? A ver, a 42 de piedra ya, me hago ahora un horno, y con eso ya podré, puedo hacerme cositas, cositas bonitas, como no, no he encontrado, sería raro que en Minecraft te dejaran las ovejas delante, pues a lo mejor me tengo que tirar la noche, a lo mejor tirando, picando aquí un poco para hacer algo, bueno, ya veré, ya veré, que hago, que más o menos, bueno, no sé si es de día aún, tengo tiempo, pues voy a atar un poco más, soy leñador, soy leñador, no puede, tengo instintos, y para arriba, vamos, este era bajito, pero, a ver, y esto, que es un arbusto, vaya porquería de árbol, venga ya, es un nodo de madera, para hacer todo el bosque, toda esta maleza, venga ya, oh, oh, se está haciendo de noche, es hora de, bueno, pues huir, porque voy a intentar sobrevivir, en serio, creo que voy a componer uno, pues ya estará, así bien, si podré más o menos ver que, bueno, no, si viene un arquero, es que me mete un flechazo por la espada, y es que me machaca, pero bueno, voy a intentar aguantar, con solo eso, vas a ver cuando se hace de día, van a quemar, van a nada más, a ver, ya picar para abajo, me parece, que sí, que no estáis viendo nada, o si, yo, es que, suele pasar mucho en los vídeos de Minecraft, yo veo, pues, bastante bien, yo veo, pues, normal, pero cuando se graba, los vídeos, no sé por qué, pues, no tienen esa luminosidad, y por eso, a ver si hago cualquier cosa, si quemo cualquier cosa, quemar por quemar, pero bueno, para que veáis mejor, creo que ya se está alargando, ya son, no sé, casi, poco más de 15 minutos, así que, me despido, y hasta el próximo episodio, de Hardcore, espero haber, he aguantado lo suficiente para mí, y adiós, veis más canales en mi cretero, y hasta siempre.